Recién terminada la obra de Switch acá en Villa Carlos Paz, una opción teatral diferente para el público que visita acá la Villa para veranear. Vamos a saludar a los actores. René, protagonista, la verdad que recién terminada la obra, Piel de Gallina para nosotros. Felicitarlo por esta obra que la verdad que es una opción también diferente en la Villa. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, estamos muy felices con la obra que hacemos. Bueno, nada, hemos hecho un gran grupo de trabajo y un grupo de amigos, así que la pasamos muy bien. Invitamos a toda la gente que venga de Salta y del Norte a ver Switch porque la van a pasar muy bien, también como la pasamos nosotros. Lo hicieron pasar por todos los sentimientos, la verdad. Y esa es la idea, el teatro tiene que hacer que el espectador pueda pasar por todos los sentimientos, si no estaría faltando algo. Ya no hay más comedia o drama, ya tiene que estar todo junto. La parte de una historia que refleja, una historia que capaz que viven muchos argentinos. Sí, claramente la idea cuando Nico escribió la obra era encontrar un punto de contacto con el espectador, que el espectador se siente identificado, es tratar de estar cercano a cosas que te pasaron a vos o a nosotros. Y la gente cuando siente esa cercanía, nada, se involucra aún más y claramente le pasan más cosas. Nos encanta hacer esta obra, nos encantó desde el día uno y la respuesta de la gente, como dice René, es espectacular. Así que estamos muy felices de ser parte de Switch. La verdad ha tocado que mucha gente se emocione, llore, después de la salida les cuento también un poco. Sí, sí, nos pasa cuando se prende la luz ver toda la gente como está emocionada, también escuchar las risas durante toda la función y al final como vienen y se acercan y nos dicen me hicieron reír, me hicieron llorar. Pero estamos muy contentos con un elenco increíble, como dijo René, ya somos amigos y la pasamos muy bien arriba y abajo del escenario. Sí, se transmite, se contagia eso, ¿no? Allá también los chicos. Hasta Nico, ahí está Emiliano. Sí, está Emi, estamos todos. Sí, la verdad que muy felices porque como decís vos, se contagia un poco. Creo que la obra pasa por todas las emociones, por la risa, justamente por la emoción, porque es un poco lo que estamos viviendo nosotros también arriba del escenario, que nos emocionamos con la gente, así que muy felices de poder seguir adelante con esta obra que estamos de martes a domingo acá en el Teatro del Sol, en la sala 2, 22.45, así que no se la pierdan, vengan a ver Switch. Vengan 22.30, mejor. Está bien, bueno, que recorra también. Así estamos tranquilos. No, no, empezamos 22.45, meditar un ratito antes mejor, así hace la fila y todo. 22.15 para un cafecito. Ahí está, ahí está. Igual él llega un poco más tarde siempre. Va mucho a los karting. Nos vemos la próxima ahí por Salta, hacemos gira, así que si Dios quiera vamos a estar por allá. Acá tenemos una jujeña. Mirá, ¿viste? Nosotros en Salta, venimos. Ah, está re cerquita hasta. Sí, igual le haces un montón. Pensaba que era rusa de verdad, no, no. ¿Pensaba que era rusa? Claro, sí. ¿En serio? Claro, ¿habrá bebés? Hablá bebés, saluda el ruso a Salta. Un beso muy grande para toda la gente que te sabe. Dijo el español lo mismo. Dijo lo mismo. Y allá un tucumano, mirá. Es muy federal esto. Y habla francés, ¿no es cierto? Pacuela, Paco, 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 Paco. Ese es el francés tucumano, ¿sí? La milés acá, aguante la milés tucumana, gracias por venir. Difundan esta obra porque esta obra va a dar mucho que hablar y bueno, la verdad estoy muy contento de que estén acá. ¿Trajeron tamales? Sí. ¿Trajeron tamales? Empanadas, vino. ¿Trajeron tamales? Empanadas, comitas, folclores. ¿Trajeron? ¿Para de manguera? ¿Pero trajeron ahora acá? Mía hace 16 años que no se enamora a nadie. No le conviene, no le conviene. Porque tengo un solo amor. Un solo amor en la vida y es esta rusa que tiene un carácter de mierda. Son 16 años ya de estar enamorado, cobro todos los días, me pega. Me pega. ¿Se tientan las reales, señor? No, no, el único que... Se tientan muchas reales. ¿Por qué él no viene a trabajar? Porque yo vengo a divertir. Yo soy público. Después yo me subo al escenario un ratito, sí. Son muy del show. ¿Eh? Soy muy del show. Yo soy del show. Claro. Soy del show de Carlos Paz. Che, arroba switch... Perdón. No, está perdonado. Ah, arroba switch, la obra ahí, pueden entrar y adquieren también sus tickets con 50% de descuento. Wow. Hay que poner switch23 en el código y te hay... Te das un descuento importante. El código. El código, el código promocional, cuando vos entrás al sistema de autoentrada, te pido un código promocional para uno de descuentos. Vos ponés switch23 y automáticamente te das el 50% del sistema. Espectacular. Para todos saltos. Ah, sí, toda la gente viene a verlo y nos viene a matar, me lo pude en que le era. El chino vive, el productor está feliz, míralo. Para modo de vacaciones de Canal 10, en Salta, un beso grande, un beso grande para todos y acá estamos. Gracias. Venga, en parada.